Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, sufre por falta de combustibles. La escasez de gasolina llevó a las autoridades a limitar su suministro. El racionamiento afecta inicialmente a cinco estados, aunque en gran parte del país el fenómeno es recurrente. El gobierno venezolano busca evitar la especulación del combustible limitando la venta a 35 litros por automóvil y 5 litros por motocicleta. La medida afecta a los estados Barinas, Portuguesa, Apure, Lara y Cogedes. Realmente no hallamos de qué manera, de qué forma lograr echar combustible. Y es medido porque a nosotros realmente lo que nos da es una miseria de combustible. Desde hace algunos días en estos y otros estados del occidente venezolano se han visto largas filas de vehículos en las gasolineras ante el desabastecimiento. Abandono mi hogar, abandono mi esposa, abandono mis hijos. ¿Por qué? Por echar 20, 30, 50 litros de gasolina. Algunos ciudadanos esperan por más de ocho horas su turno. Incluso inician la fila desde el día anterior sin tener la certeza de que el combustible pueda llegar. Nos encontramos en una situación grave, grave en todas las estaciones de servicio. Es rara la estación de servicio donde llega una gandola cada dos o tres días. La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, atribuye la crisis a las sanciones financieras de Estados Unidos. Para hablar de esta crítica situación nos acompaña Gustavo Delgado. Es el alcalde electo de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a TVC 24. En este 24, realmente la situación hoy de la gasolina en el municipio de San Cristóbal y en el estado Táchira es muy grave. Grave que ya hoy en San Cristóbal para suministrar gasolina hay que hacer una cola kilométrica y durar entre 10 a 12 horas para el suministro de la misma. Alcalde. En otras estaciones. Alcalde, ¿hace cuánto no llega suministro de combustibles a la ciudad? Tiene aproximadamente dos meses, tenemos más de dos meses que no hay suficiente suministro de gasolina para el estado Táchira. Y para que tengan pendiente, el único estado en el país que tiene un control para suministrar gasolina es el Táchira. Cada vehículo tiene un Táchira o tiene un Chik que ese vehículo puede suministrar en el mes. Un ejemplo, 100 litros de gasolina más nada y cinco veces al mes. Situación que uno ve con preocupación. Si es el único estado que tiene un Táchira, que tiene un Chik y hoy, hoy, en el día de hoy, si a un vehículo le suministraban 40 litros, hoy se lo bajaron a 26. O sea, es una situación preocupante que eso lógicamente frena el desarrollo de un estado. Y la otra situación preocupante es que no hay gasoil. Y el gasoil ha hecho también que el transporte esté paralizado, que los camiones de servicio público, como los de recolección de la ciudad urbana en todo el estado Táchira, tengan que a veces pararse porque no tienen lubricante, porque no tienen gasoil, porque no tienen gasolina. Y el gobierno, como tal, no ha dado una respuesta oficial. La única respuesta que ha visto por ahí es que el gobierno de Estados Unidos es responsable con el embargo que se le tiene a Venezuela. No, no hay ninguna justificación por parte del gobierno ante una realidad que no se puede esconder, que está a la vista de todo. Un país petrolero como Venezuela hoy no tiene gasolina. Hoy no tiene gasolina. Hoy, señores, comentamos en estos días en Caracas con los demás alcaldes, con los alcaldes del gobierno, que hasta cuándo el Táchira va a seguir aguantando las humillaciones de un gobierno que realmente no da una respuesta clara, una respuesta y no da una solución a este grave problema. Alcalde, también el gobierno de Nicolás Maduro esgrime que el contrabando de combustibles hacia Colombia es otra de las causas para la situación que se está viviendo. Usted está en San Cristóbal, que es una ciudad muy cercana a la frontera con Colombia. ¿Cómo observa esa situación? ¿Qué tan cercana la realidad es esa versión del gobierno frente a lo que ustedes viven allí en esa zona de frontera? Bueno, rápidamente para decirles, si el gobierno habla de eso, que es por el contrabando, ¿y quién es el responsable de combatir el contrabando? No es el gobierno, no son nuestras fuerzas armadas. Y mira, la frontera está cerrada, ¿qué tal que la frontera estuviera abierta? Entonces, ¿por dónde pasa el contrabando? Pasa por las narices de algunos funcionarios de la Guardia o del Ejército y del mismo gobierno que hoy no dicen nada porque son una suma millonaria de que algunos enchufados del gobierno hoy se están haciendo súper millonarios con el contrabando. Aquí mismo en San Cristóbal, una pintina que se llama una pintina de 20 a 25 litros está costando 500 mil bolívares en San Cristóbal. Entonces, está una situación preocupante. Además, que todo turista que venga a Altáquira, a suministrar gasolina, tiene que hacer un papeleo, tiene que hacer una situación que es difícil, que localice un township provisional. Por lo tanto, nosotros hoy no tenemos turistas en nuestro estado, porque la situación es preocupante, que hoy no hay suficiente suministro de gasolina para el estado Tachia. Y esta situación, como parlamentario, como diputado que fui, la hemos llevado al seno del Parlamento. Pero lamentablemente no hay una respuesta positiva, ninguna solución a este grave problema que hoy está frenando el desarrollo del estado. Diputado, alcalde de Delgado, ¿Ustedes ya están sintiendo los efectos económicos del hecho de no tener la gasolina, productos que comienzan a subir de precio? ¿Cuáles son los efectos, además de este desabastecimiento, que no se puede mover los ciudadanos con tranquilidad, con libertad por las calles, ni tampoco el transporte público o de carga? ¿Qué efectos están sintiendo ya, además de toda la crisis que viven los venezolanos? Bueno, sí, ya hoy estamos sintiendo el efecto del transporte. Hoy, a las dos de la tarde, no consigue transporte en ningún sector del municipio y del estado Tachira. Hoy, la mayoría de centros comerciales, de locales, de empresas, están cerrando su negocio. Hoy hay un horario corrido por parte del gobierno, por los funcionarios públicos. Trabajan hasta la una de la tarde productos del transporte. Hoy estamos viendo que no hay alimento que venga en el occidente del país porque ya se comienza a sentir a rigor de la deficiencia sobre el suministro de gasolina, en alimentos, en medicina y en servicios que no se está prestando con buena calidad, producto de esta situación de emergencia que hoy se vive en el municipio de San Gustavo y en todo el estado Tachira por la situación del suministro de gasolina. Gustavo Delgado, el alcalde electo de la ciudad de San Cristóbal, gracias por estar con nosotros en NTN24. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. De aquí de San Cristóbal, desearle a ustedes un feliz año, prosperidad, un año 2018 lleno de fe, de esperanza, y que Dios mediante Venezuela también va para ese camino de la esperanza y de un cambio que queremos hoy todos los venezolanos.